¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo, ¿quién ganaría? Mi condición, enamorado, locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tener que me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Si con Disa me enamoré preciosamente de una chica que no es mía. Y mis amigos no sabían. Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? Me dejaría. Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho. Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de ser amigo con derecho. Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo. Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo. Con ella que apela, me da con introducirlo. Una baja, doble filo. Cortamos y lo pidejo medio con reproducirlo. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente toda la que duela, nada. Se lo hacía y a los ojos la miraba. Yo nunca creía que el amor esperaba. Mi condición, enamorado, locamente de una chica que hoy extraño. Y no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Si con Disa me enamoré preciosamente de una chica que no es mía. Y mis amigos no sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Sería mi depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente, como dice la canción. Que no te impresiona nadie por robarse un corazón. Sufriendo, llorando de pena. Que no llame y llanto no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Se vuelve la mala de nuestra novela. Me tiene sufriendo, llorando de pena. Que no llame y llanto no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Se quita la pista y me quedo a capela. Mi condición, enamorado, locamente de una chica que hoy extraño. Y no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos no sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría. Dígame de Marías.